Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ayude hoy para entender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor, para que cada día la belleza de la Palabra nos toque y nos transforme de nuestra persona entera para vivir como hijos de Dios. Hoy, en el Evangelio, veamos que la escena la cuenta San Lucas con elegancia y detalle muy significativos. ¿Qué contraste entre el parecido Simón, que ha invitado a Jesús a comer a su casa, y a aquella mujer pecadora que nadie sabe cómo ha logrado entrar a la fiesta y colma a Jesús de signo de afecto? Desde luego, perdonar a una mujer pecadora precisamente en casa de un fariseo que le ha invitado es un poco provocativo. No es raro que se escandalizara a los presentes, o porque Jesús no conocía qué clase de mujer era aquella, o que no reazonaba ante sus gestos, que resultaba, cuanto menos, un poco ambiguos. Pero Jesús quería transmitir un mensaje básico en su predicación, la importancia del amor y del perdón. Jesús quería dar una enseñanza con este acto, lo que había hecho la mujer con Jesús. La escena nos hace repensar nuestra conducta con los que consideramos pecadores. ¿Cómo los tratamos? ¿Dándoles ánimos o hundiéndoles más? ¿Podemos actuar con corazón mezquino, como los fariseos que juzgan y condenan a todos, o como el hermano mayor del hijo pródigo, que le reclamina de una manera intransigente lo que ha hecho? ¿O como Simón y los otros convidados, que no deben ser malas personas, han invitado a Jesús a comer, pero no saben ser benévolos y amar? ¿O podemos portarnos como el padre del hijo pródigo, sobre todo como el mismo Jesús, que perdona a la mujer adúltera que le presenta, y a saqueo el publicano, y tiene palabra de ánimo, para que mujer que ha entrado en la sala del vanguete, y le unge los pies? Entonces, ¿hoy nosotros, dónde quedamos retratados? ¿En los fariseos o en Jesús? No se trata de que lo aprobemos todo. Como Jesús no aprobaba el pecado y el mal, sino de imitar su actitud de respeto y tolerancia, con nuestra acogida humana, podemos ayudar a tantas personas, sufriendo o drogaditos marginados de toda especie, a rehabilitarse, haciéndolos fácil el camino de la esperanza. Claro que, para ser benévolos en nuestro juicio con los demás, antes tendremos que ser conscientes de que Dios ha empleado misericordia con nosotros, ese es el que nos ayuda también. Nosotros hemos perdonado por Dios, tendremos que perdonar a los demás. Se nos ha perdonado mucho a nosotros, y por tanto deberíamos ser más tolerantes con los demás, sin constituirnos en jueces prestos, siempre a criticar y a condenar. Dios es rico en misericordia, lo ha mostrado en Cristo Jesús, y lo quiere seguir mostrando también a través de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos invita, ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo a todos, paz y bien.